Después de toda una vida siendo los enemigos más famosos del planeta, Tom y Jerry están a punto de empezar de nuevo. En la gran ciudad. Este hotel ha albergado a cuatro presidentes, tres papas, dos reyes y estamos a punto de albergar la boda del siglo. ¿Cree que está cualificada para el puesto? Brillo bajo presión, como un diamante. O como Rihanna. Una cosa más. Tenemos un problema con un ratón. ¿Con un qué? Lo atraparé, señor. ¡Guau! ¡Cuánta información! Podríamos contratar a un exterminador o aprovecharnos de millones de años de evolución predatoria. Si se tuitea alguna foto de ese ratón en Instabookface o TikTok, será nuestra ruina. No, señor. Eso no va a pasar. Ese roedor está muerto. No voy a permitir que un gato y un ratón acaben con este hotel. Está jugando con nosotros. Creo que ya está solucionado. ¿En serio? ¡¿Cómo? ¡No!